Es bola numérica, a sacar cuentas, a sacar cuentas. Vamos a ver cómo están en matemáticas. Débora, ¿en matemáticas cómo andás? Bien, creo que bien. Creo que bien, perfecto. En el colegio de niña, ¿cuántos sacabas? ¿Ochos, siestes, dieces? Dieces, a veces. Muy bien, yo también. Tenía una señorita que me ponía muy bien diez, excelente. ¡Ah, muy bien diez, excelente! No se usa más, ¿no? Muy bien diez, excelente. Habría que volver a usar. Era un incentivo. Era un incentivo, muy bien diez, excelente, era un montón. Bueno, su primera cuenta dice... 826 más 123, tiempo. 949. Sí, señorita, correcto. Diego. 56 dividido 4. 14. 14, correcto, caballero, muy bien. Leonardo. 177 menos 46, tiempo. 131. Sí, 131, correcto. Mayra. 25 por 7, tiempo. 165. 175. Era más complicadita esta, puede ser, ¿no? Diego, Daniel. 88 más 99. Un momento, jefe. 187. Sí, 187, correcto. La 99 dice que... Ay, Dios. Sí. Julio. 661 menos 431, tiempo. 230. 230, correcto, caballero, muy bien. Damos la vuelta, ¿hasta acá, bebé? 5.000 pesos. Una sola falla, muy bien, una sola falla. Débora, comenzamos con vos. Y dice así, la segunda vuelta. 270, dividido 3. 90. 90, correcto. Diego. 878 menos 145, tiempo. 733. Sí, señor, correcto. Leonardo. Leonardo. 224 dividido 7. 34. Menos 2 que me llevaba, 32. Mayra. 15 por 15. Un montón, ¿no? Eso le pasa por revista al conductor, ¿bio? 225. Diego Daniel. 964 menos 565, tiempo. 401. 399. Son los dos que me llevaba de la cuenta anterior de él. Sí. Me llevaba para atrás. Última para Julio. 3.57 más 3.33, tiempo. 6.90. 6.90, correcto con el gol. Muy bien, señoras y señores. Sumamos mucho más el poso acumulado que ahora se establece.